¿Dónde está David? ¿Dónde está Omar? Con la A se escribe amor, con la A se escribe adiós, la alegría del amigo y un montón de cosas más. Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿y qué cosita es? Empieza con la E, ¿qué seré?, ¿qué seré?, ¿qué seré?, ¡Eyuntamiento! No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así. Con la E de la emoción, estudiamos la expresión, entonando esta canción, encontramos la verdad. Las uñas, ¿dónde está las uñas? ¿Qué ves? Una cosita, ¿y qué cosita es? Empieza con la I, ¿qué seré?, ¿qué seré?, ¿qué seré?, ¿qué seré? No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así. Con la I nuestra ilusión, va intentando imaginar una insólita inquietud, una infancia sin maldad. Veo, 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 ¿qué ves? Una cosita, ¿y qué cosita es? Empieza con la O, ¿qué seré?, ¿qué seré?, ¿qué seré?, ¿qué seré? Si, olvidaba de observar, es odiable odiar y odiar. Y el horror aunque es con H, es horror hasta el final. Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita y qué cosita es Empieza con la U ¿Qué es el U? ¿Qué es el U? ¿Qué es el U? ¡Ombligo! No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así Con la unión que hizo la U Un planeta unificó Universo se ya unió Con la U de la unidad Veo, veo